En la Amazonía, el bosque amazónico es una fuente invaluable de recursos naturales. Esos recursos naturales pueden ser de origen animal, de origen vegetal o de origen microbiano. Algunos de ellos pueden ser utilizados para la extracción de ingredientes naturales. Otros pueden ser usados como fuentes de esas moléculas interesantes que puedan tener aplicación en la industria química, en la cosmética, en la textil, en la farmacéutica o en la biotecnológica. Al hacer conscientes a nuestras comunidades de la importancia de esos recursos biológicos debido al valor de esas moléculas, entonces la bioprospección se convierte en una estrategia de conservación. Así nos podemos alinear con la política de crecimiento verde y podemos producir conservando y conservar produciendo. Cuando se implementan prácticas sostenibles del uso de la biodiversidad, entonces las comunidades pueden obtener beneficios monetarios y no monetarios. Y así se pueden ver estimuladas para hacer un uso armónico del bosque. De acá nos surge la pregunta de cómo pasar de ese recurso natural al uso sostenible de ese recurso. Hola para todos, mi nombre es John Eric Guerrero de la empresa Amazonía VitalSAS, una empresa que nace hace cinco años en el departamento del Putumayo, municipio de Puerto Asís, enfocada en la innovación y desarrollo de productos saludables a base de frutales amazónicos, donde nuestro pilar importante son las bases productivas, las diferentes organizaciones, asociaciones de campesinos, mujeres cabeza de hogar e indígenas. Para nosotros como empresa ha sido muy importante el tema del apoyo que nos ha brindado el Instituto CINCHI en cuanto a transferencia de tecnología, apoyo y fortalecimiento durante estos años. Gracias a este apoyo hemos desarrollado tres líneas de producción, que son la línea de pulpas, la línea de deshidratados y la línea de pulverizados. Para nosotros ha sido tan importante que se ha reflejado en nuestro crecimiento. Gracias a esto también ahora estamos trabajando en el departamento del Guaviare. En el Instituto CINCHI identificamos primero el recurso natural, dónde se puede encontrar, qué tanto hay en ese sitio de ese recurso natural y adicionalmente qué comunidad está interesada en hacer uso sostenible y responsable de este recurso. Habiendo identificado esos compuestos, entonces nos disponemos a diseñar procesos que usando tecnologías limpias puedan hacer un aprovechamiento de estos compuestos. Estas tecnologías limpias luego se las transferimos a la comunidad que habíamos identificado en nuestro primer paso para hacer uso sostenible del recurso. Además diseñamos productos para que esa molécula sea utilizada de una manera sostenible. Mi nombre es María Esperanza Kipián, hago parte de Catalei, una empresa familiar tutumarense ubicada en la ciudad de Mocoa, en el departamento del Tutumayo. Nos dedicamos hace más de tres años a desarrollar productos de cuidado, de higiene personal y de cosmética 100% natural. Desarrollamos nuestros productos con materias primas de la Amazonía colombiana y del departamento del Tutumayo como está Chahinche, Cofazú, Chontanujá, Chocolate, Café. En el año 2017 aproximadamente tuvimos contacto con el Instituto Cinch. Conocieron nuestros productos, conocieron nuestra empresa y fue muy importante porque a través de ellos pudimos acceder a materias primas que se están extrayendo aquí en la Amazonía colombiana con muy buenas prácticas y además con excelente calidad. Como resultado de toda esta bioprospección, el Instituto Cinch ha caracterizado más de 50 especies como útiles para la extracción de moléculas interesantes. A partir de ese ejercicio hemos logrado generar productos como aceites, grasas, microencapsulados solo por nombrar algunos de los productos. El Instituto Cinch es más que ciencia. En la Amazonía, el bosque amazónico es una fuente invaluable de recursos naturales. Estos recursos naturales pueden ser de origen animal, de origen vegetal o de origen microbiano. Algunos de ellos pueden ser utilizados para la extracción de ingredientes naturales. Otros pueden ser usados como fuentes de esas moléculas interesantes que puedan tener aplicación en la industria química, en la cosmética, en la textil, en la farmacéutica o en la biotecnológica. Al hacer conscientes a nuestras comunidades de la importancia de esos recursos biológicos debido al valor de esas moléculas, entonces la bioprospección se convierte en una estrategia de conservación. Hola para todos, mi nombre es John Eric Guerrero, de la empresa Amazonía VitalSAS, una empresa que nace hace cinco años en el departamento del Putumayo, municipio de Puerto Asís, enfocada en la innovación y desarrollo de productos saludables a base de frutales amazónicos. Como resultado de toda esta bioprospección, el Instituto Cinch ha caracterizado más de 50 especies como útiles para la extracción de moléculas interesantes. A partir de ese ejercicio hemos logrado generar productos como aceites, grasas, microencapsulados, solo por nombrar algunos de los productos. El Instituto Cinch es más que ciencia.